Lulé, el amor de Lulé, Lulé, Lulé Black, rock, te vas a matar, rock, rock, te quiero decir Te estrella por el mundo tan cansado Te llamo y el carabal, el mundo de Lulé Redene a mi alcazar, a mergight, rock, te quiero decir Te estrella por el mundo tan cansado Te estrella por el mundo tan cansado Te gadgeta por el mundo tan cansado Teakeré con la voz, le esperera a wir En sangre activa la bola entre la red Con la voz, la menor la ale Vbest en sangre real Te legendos en sangre Tekacho y el carabal, el mundo tan cansado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!